Ven a compu. Toma, apoyaste ahí. Quiero ver qué anda tuiteando María Emilia. Vos, veá. Siempre fue barrio bajera del río. Evidentemente volvió con el morochito este del aeropuerto. ¿Sí? Nada, nada. A ver en qué anda Laura Luna. Provemos con esta, veá. ¿Ves? Es otra cosa. Que tiene estilo, que parece una marca, no sé, de súper top. Sí, pero igual los conductores en la ticina estamos siempre detrás, que no importa. No, 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 no. Pero vos tenés que saber que tenés cuerpo. Aprovechalo, tenés cuerpo. Sí, pero a veces, Santo Biazati, no sé, Claudio Rigoli, están detrás que no te das cuenta si tienen cuerpo o no tienen cuerpo. Bueno, vos sí tenés cuerpo. Además, ¿sabés qué? La gente envía el noticiero. ¿Por qué? Porque los conductores son guapos o porque las conductoras son sexys. Yo no soy guapo, soy normal. No, 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 perdón. Vos sos guapo, créeme. Muy guapo. ¿Qué pasa, Laura Luna? No te gusta que te serruche en el piso, ¿no? ¿No? ¿Te soplaron tu castillito de naipes? Tómate ese líquido amarillo inmundo de bidón que me lo traés. ¡Ay, Mónica Duarte! A ver en qué anda el pitufo Magruñón de la comarca. ¿No tenés nada más interesante que hacer que espejonar a esta guacha? Más interesante como amargarme porque el Tano me dejó para siempre, porque se quedó en el sur rehaciendo su vida con una mina que lo cagó dos veces, por cierto. ¿Qué es este? Ese es el delincuente del dorino. Ay, esta Mónica me da gracia. Se la pasa hablando de la hija como si fuera una joyita. Una piba que escupe policías y sale con mujeres casadas. Una vergüenza. Ella piensa que le envidiamos al marido que tiene. Por favor, un tipo, un delincuente que se la pasa viajando solo. Bah, solo. Y esta, mirá, mirá. Esta es la hermana de Mónica. Qué rápido que la integraron, ¿eh? Si la habrá puteado toda su vida. Mirá lo que son todas juntas. Parecen las palometas rosarinas. Perdón que me meta, pero... ¿Estas no son las chicas que vienen a gritar acá cuando estábamos grabando? Sí, son estas. ¿Quiénes son? Sí, fuimos amigas allá lejos y hace tiempo. Mirá, esta es María Emilia García del Río. Bueno, éramos compañeras en el Adoratrices. Era mi mejor amiga. ¿Y qué pasó? ¿A vos qué te pasa, Lavalle? Con esa gente que tiene todo lo que vos querés y no podés tener. Nada. A ella le pasa todo. Es una caprichosa, resentida, que envidia todo lo que sea felicidad ajena. ¿Y yo qué soy, Lavalle? ¿Qué soy? Básicamente, una mujer. Feliz. Exactamente. Tomá nota de esto. Te voy a decir una cosa. Ella es la del noticiero, ¿no? Sí, Laura Luna, la peor de todas. Se cree la macha alfa, que es la que le llena la cabeza a las demás. Mirá cómo te queda. Qué increíble. Ve lo que es. Se te nota el cuerpo, se te notan los brazos, todo marcado. ¿Te queda divino o no es otra cosa? Sí, sí, sí. ¿Y esta? Mónica Duarte. Es el faro del grupo. Es la que marca el rumbo. Pero en vez de evitar los naufragios, hace que el barco se vaya a pique. Es adicta al conflicto. Vos le das felicidad, armonía, te vomita. Le das quilombo, revive. Seguro que la mataría. Es como si supiera que la estamos mirando. Como que se regodea ahí con toda la plata esa que nos sacó. ¿Pero me decís que está más sola que nosotras, esto? No. Más sola que nosotras, imposible. Por lo menos tiene ese tarado con el que sacarse fotos para aparentar que no está tan sola. Y te aclaro que las espío o no porque las odie o porque tenga algún interés en su vida. Yo las espío para reafirmarme. Porque estas cinco fracasadas que se hacen llamar a sí mismas guapas y yo, hace siete años que nos conocemos, hace siete años nos quedamos en la calle, sin nada. ¿Qué hicieron ellas? Decime, la vallé. ¿Qué hicieron? No sé. No, claro, no podés saber. Se quejaron, patalearon, lloriquearon, hasta hundirse cada vez más. ¿Qué hice yo? La vay, la vay, la vay, la vay, la vay. Hasta hacer manteca con la leche. Yo hice limonada con los limones que me tiró la vida. Muy buena esa frase, la voy a notar. Construí un imperio con las piedras que me tiraron el camino. Entonces, te das cuenta que cuando miro el Twitter o el Facebook de esta, por ejemplo, Laura Luna, a ver, ¿qué puede tuitar Laura Luna? ¡Llamá! ¡Llamá al canal! ¡Dame con Dolores! ¡Llamá! ¡Llamá! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola, Dolores! Decime que Luna ya está echada. Qué rara que es, que... Qué rara, boluda. Está como loca, ¿eh? Qué rara. Subió un chico, un españolito divino, divino. ¿Cómo? Lo maltrató. ¿Por qué? No sé, un discurso de que la madre patria, que no sé qué. Ay, pero loco, ¿será que no le gustan los chicos, digo? No, pues no tendría nada que ver. Hace eso porque es rara. Porque es maltratar a alguien, sí. Sí, por favor, ¿pueden parar de hablar mal de mi hermana, eh? Ya les dije que me embola que la critiquen. No estábamos hablando mal, Moni. Estábamos diciendo una cosa como... Un comentario. No, para nada. No era malo. Era... No, gracias. Te estás cagando de la risa. No, porque era como el chiste que lo estábamos diciendo. Bueno, ¿sabés qué? Ella no tuvo tu vida, ¿eh? Tampoco la tuya. Así que córtenla un poquito. Sean un poquito más comprensivas. No sabés la infancia que tuvo mi hermana. Porque vos qué sabés, ¿viste? La casa donde se crió, la historia que hay atrás. Ay, Moni, la misma casa que la tuya y vos no sos así. Vos no lo conociste al padre. ¿Vos sabés lo que le hizo el... ¡Mónica! No puedo creer esto. Perdóname. No tenías derecho a hablar de estas cosas. Perdóname. Yo confiaba en vos. Perdóname, perdóname. No, que son cosas mías. Son cosas mías. Son mías. Ya sé, ya sé. ¿Por qué? Perdón, perdón, perdón. No, 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 no. Te juro que no te quise hacer mal todo lo contrario, pero no sientas que yo estoy hablando de cosas tuyas frente a extraños porque ellas son mis amigas. Son como mis hermanas, podrían ser las tuyas. Bueno, ¿para qué las quiero? ¿Para qué haya más gente hablando a mis espaldas como haces vos? Además, está pésimo hablar de una persona que ya se murió que no se puede defender. Bueno, bueno, ay, basta de defenderlo. Vos no te pudiste defender. Vos, vos, no él. ¿Qué me tenía que defender? ¿Qué me hizo? A ver. ¿Qué te hizo? ¿Qué me hizo? Decí. Te hizo, te hizo cosas horribles, te hizo cosas horribles, una barbaridad. Todo lo que te hizo. ¿Qué es horrible? ¿Qué es una barbaridad? ¿Qué es lo que está mal? A ver, que un padre te quiera, que te abrace, que te quede dormida en su cama a la siesta mirando televisión. En todo caso, yo también hice cosas horribles. No, 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 vos no hiciste nada. No hiciste nada. Basta, basta. Basta, Silvita, por favor, dejá de negar. Dejá de negar. No niegues más. Hablá de lo que tenés que hablar. ¿De qué tenemos que hablar? ¿De qué querés que hable? Del abuso. ¿Qué es abusar? A ver. Decime. ¿Yo le dije que no? ¿Qué? Yo lo empujé, yo lo eché. Yo me negué, yo salí corriendo, yo me escapé. ¿Qué es abusar? Decime que es porque yo no sé, no sé qué me hizo, 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 qué me hizo la puta madre, qué mierda me hizo, no sé qué me hizo. No, 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 no Gracias por ver el video.